Es incomprensible el afán de darle 16 curules a la FARC y a otros grupos violentos. Curules que no son para los campesinos ni para las víctimas, que en esas regiones, en las circunstancias de hoy, las imponen los criminales. Y el gobierno ahora habla de acción de cumplimiento para procurar hacerle otra trampa a las decisiones del Senado. Pregunto, si no hay acto legislativo, si el Senado no lo aprobó, entonces, ¿cuál es la norma que se pretende hacer cumplir si no existe? Por favor, no más trampas.